¿Nunca se me concreta un proyecto o batallo muchísimo para lograr algo? Aborto. ¿Desde siempre? Ya lo vimos acá, ¿eh? Sí, desde... Cuando hay intenciones de aborto o problemas al nacer, va a haber problemas con los proyectos. A ver, comprendamos que el embarazo es un proyecto de mamá y papá. Y esté heredando esa información, ese proyecto nacimiento. Por lo tanto, derivado de cómo fue ese proyecto, que nosotros le llamamos proyecto sentido, de ahí se van a derivar todos tus proyectos. Si son buenos, si son malos, si se caen, si no se caen, si llegan a destiempo, si llegan a tiempo, revisa cómo fue tu nacimiento. Eso es lo que yo te puedo decir. Revísalo. ¿Y cómo lo desprogramas? Tomando conciencia. Yo eso hice. Entonces agarré mi primer libro, que lo había dejado en segundo lugar. Dije, me vale madre, ahora lo termino porque lo termino. Y en este mes tengo que terminarlo. Y me senté en una computadora y dije, esto no va a poder más que yo. Y ya entendí por qué lo dejé de lado, porque es el hermano perdido. Es el... Yo soy el otro. No, simplemente lo comprendí. Y ya no voy a dejarlo ahí. Ta, 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 lo terminé. Se trabaja a nivel mental. Cuando tú trabajas a nivel interior, no te cuesta trabajo hacer las cosas. Y ahora tomaste conciencia. Hay abortos ahí, ¿no? Ah, de mi madre no sé. ¿Tú? ¿Tuyos? Yo tuve una pérdida. Porque sé eso. Y no lo has trabajado. Ajá. Y tienes... Mira, al haber uno tú, seguro, te lo escribo, lo hay en tu madre. Mi hermana ha tenido pérdidas también. Tu mamá las tuvo. Ajá. Tienes que sanar esos abortos. Si... Te voy a decir. Si tú reconoces esos abortos, van a llegar los reconocimientos a ti. Vas a empezar a decir, ah, la gente ya me ve. Ya me reconoce. Ya me dice que lo hice bien. Y además, sobre todo tratar de saber por qué se perdieron o no se tuvieron esos bebés. Y eso te va a actuar a consecuencia. Pero no se hace nada a trabajo. O sea, no es de, ah... O sea, eso yo lo hice porque digo, voy a romper. Pero no me costó trabajo ya terminar mi libro. Pero actúe en consecuencia. No es de que, a ver, que se escriba solo. No se va a escribir solo. Tengo que hacer. Haces proyectos y dejas de tener miedo a que se te caigan, a que no se cierren. Porque eso está en el inconsciente. Porque hubo proyectos, embarazos, que no se concretaron. Hay miedo a que no se concreten los proyectos. ¿Qué crees que va a pasar? No se van a alcanzar a proyectar. Dejas de tener miedo. Haz. Y decir, ya entendí por qué me pasa. Ya no tengo miedo. Y vas a ir notando diferencias. No es que te cambie la vida mañana ya. No. Pero vas notando. Ah, cabrón, ya se me dio uno de diez. Y antes ni uno. Y ok. Y empiezas a dejar de tener miedo. Cuando dejas de tener miedo, dejas de manifestarlo. No te obsesiones con el resultado. Hazlo sin miedo. Hay miedo ahí, ¿eh? Hay miedo. O sea, sí, hago las cosas. Hay miedo. Y hasta que lo logro, pero me cuesta mucho trabajo. O sea, mucho. Así es. Gracias. 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 Gracias.